Solo 6 meses después de salir de la dirección técnica del club Puebla, el entrenador peruano Juan Reynoso terminó con la sequía de 23 años sin título del fútbol mexicano para la máquina celeste del Cruz Azul, que se consagró campeón del Guardian en 2021. Con un fútbol ordenado y contundente, los cementeros de Juan Reynoso se consolidaron como el mejor equipo de la Liga MX, colocando al estratega Inca en el cuadro de honor del Cruz Azul al ganar el campeonato como jugador y como entrenador. La pequeña gran diferencia entre Cruz Azul y Puebla para Juan Reynoso fue sin duda el potencial en la plantilla cruzazulina, que aunque no es de las más caras del fútbol mexicano, sí supera en muchos millones de dólares al plantel de la franja. También se debe tomar en cuenta el lazo emocional que tiene Juan Reynoso con Cruz Azul, equipo que defendió en su mejor época como jugador, lo que lo convirtió no solo en capitán de los cementeros, sino en el guía en la cancha de la selección peruana. Aunque en estos momentos el Puebla no vive una crisis en la directiva, Juan Reynoso fue mejor arropado por la nueva dirigencia celeste, donde ya no aparece el prófugo de la justicia Guillermo Álvarez Cuevas. Finalmente, Juan Reynoso recibió mayor respaldo de la afición cementera que de la poblana, pues basta recordar que los fanáticos de la franja siempre estuvieron en desacuerdo con su gestión al frente del Puebla. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.